La idea con esto era distendernos un poquito, una clase de copada de maquillaje y le dejo todo en manos de Karo, Karo, somos todas tuyas. Donde arranca el lagrimal, hasta la mitad del ojo, tiene que ser lo más finito posible. En la mitad del ojo, hasta acá, tiene que ser más grueso. Quiero que sepas Karo que me siento más joven que toda la cuarentena hoy. Ay, me re alegro. ¿Serían lindas? Re, no puedo creer. Gracias por venir.